Bueno, una de las principales críticas que se le puede hacer a las recientes medidas migratorias que se decretaron en Cuba es que no han suprimido del Código Penal el delito de salida ilegal del país para los propios cubanos y tampoco el de entrada ilegal del país. Mucha gente no sabe que existe ese delito. Hoy vamos a ver un testimonio recogido por Hablemos Press de un caso de 19 cubanos que el pasado 21 de agosto salieron de la isla, intentaron salir clandestinamente de la isla y fueron reprimidos en el agua un poco al estilo del remolcador 13 de marzo por las temidas grifis de los guardafronteras en la isla. Veamos este testimonio. Ellos nos cogieron en aguas nacionales, ellos empezaron a hacer una maniobra con nosotros en el Camar. Luego de haber salido de las aguas nacionales, ellos comenzaron a afondar la embarcación con una embarcación a tirarnos la riva. Donde ahí fueron lesionados, de las 19 personas hubieron varios lesionados. Todavía hay evidencia que están vigentes todavía, donde hay mujeres que se encuentran todavía lesionadas. Cuando llegamos a la estación de Villamarita, ellos tomaron represiva con nosotros. Éramos 19, liberaron a Rudicel Fonseca, a Arturo Sedeño, a Emiliano García Reyes y las cinco mujeres. Pero ellos lo hicieron con un objetivo de que los que estaban más lesionados, porque había una mujer que le desmontaron la clavícula. Cuando le tiraron la grife, cuando le di la embarcación, le partieron la clavícula y le desmontaron un brazo, que esa todavía está enferma, todavía está con lesión en la casa. Ellos nos tiraban la embarcación, nos tiraban la grife. De ahí ellos se detuvieron como aproximadamente de 20 a 30 minutos. Y de ahí luego siguieron costeando la embarcación, dándole a la embarcación. Las mujeres empezaron a gritar pidiendo clemencia, que tuvieran clemencia, porque ellos eran hijos de unas madres también, que tuvieran compasión de las mujeres que iban a la embarcación. Y ellos se manifestaron en una forma agresiva, que la orden que cumplían era la que le daban los oficiales de alto rango. Que ellos no hacían nada, que a ellos no se lo ordenaban. Bueno, el testimonio directamente desde Cuba, los invitados, el doctor Mario Cano, abogado. Bienvenido, muchísimas gracias por estar en el programa. Y tenemos también al expreso político Antonio Díaz Sánchez, a quienes ustedes recordarán por un video, que yo creo que son unas imágenes que son históricas en Cuba. Tú eres miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Tú no eras uno de los que ibas con la caja el día que se entregaron las famosas 10.000 firmas. Del Proyecto Varela. Qué bien, qué honor tenerte aquí. No, para nadie, el honor es miembro. Eso fue un momento histórico. Pero de todas maneras vamos a empezar con el abogado, porque tengo una pregunta jurídica. El delito de salida ilegal del país. En Cuba la gente cree que eso, o a lo mejor tienen razón, es algo normal, que en todas partes los cubanos o los ciudadanos de su propio país tienen que pedir permiso para salir y entrar. En Alemania, nazi, en la Unión Soviética Antigua, y hoy en día en Cuba todavía permanece ese sistema. ¿Por qué? Se vio con la declaración de este señor. A pesar de los pronunciamientos de la semana pasada y antes pasada, todavía sigue ocurriendo el tema. Y el de entrada ilegal, porque también existe ese delito. O sea, un cubano que va a entrar a su propio país. Es lo mismo. Necesita un visado para entrar a su propio país, que es ilógico para la mayor parte de personas de otros países. ¿Usted cree que estas reformas, no sé si le queda grande el nombre de reformas, medidas migratorias decretadas en Cuba, sin eliminar estas figuras jurídicas, hay un cambio sustancial de verdad? No se ha visto todavía. Hay muchas palabras, pero poca acción. Así que lo veremos posiblemente y posiblemente no. Hay que todavía ver qué pasa en la práctica, ¿no? Antonio, ¿tú crees que la reforma o las medidas migratorias, las nuevas regulaciones, paren el flujo de salidas ilegales del país o que los cubanos se van a seguir lanzando al mar? Mira, esta ley que ha decretado el gobierno ahora, que yo he batizado como la ley de rebaño, porque pretende que todos los ciudadanos entren por un carril ideológico para permitirle la posibilidad de que puedan algún día salir de Cuba, básicamente en el texto de la ley declara que hay personas que no pueden salir de Cuba, que necesitan una autorización especial. Entonces, cuando esas personas tengan la voluntad o el deseo de querer viajar fuera de Cuba, no les será permitido. Por lo tanto, la única opción que le quedará será lanzarse al mar, tirarse de esa manera que hemos visto, a personas jugarse la vida. Y esto sí trae un cambio bastante sustancial. Y es el hecho de que esta ley lo declara expresamente. Hasta este momento era una práctica tácita del gobierno, pero ahora ha anunciado... Cada empresa, para ubicar un poco, va a definir quiénes son los más útiles para el Estado dentro de esa empresa y esas personas no pueden salir. O sea, que la idea que es que el que se porte bien se convierte en un ciudadano de segunda, ¿no? Sí, sí, básicamente. ¿No es un arma de doble filo eso para el gobierno? Está expreso en la ley que las personas que mantengan posiciones abiertas contra el gobierno no podrán entrar. Y por otro lado dice que por cuestiones de seguridad, y eso es un saco abierto, donde usted puede echar todo lo que usted quiera, hay determinadas personas que no recibirán el permiso para salir de Cuba. Por lo tanto, está el propio gobierno estimulando a que las personas, a que los ciudadanos busquen alternativas diferentes a el derecho, que es un derecho inalienable, un derecho subjetivo, que únicamente debe depender de la voluntad de la persona, de salir y entrar libremente de su país. Doctor, ¿esto va a afectar las leyes migratorias de Estados Unidos? Hay quien en un principio pensó en que podían propiciar un éxodo masivo. Había preocupaciones que iba a causar un éxodo, no directamente a los Estados Unidos, pero sino por un segundo país como México o Canadá, que fuera un cubano con el permiso... Como España, que muchos están haciendo ciudadanos españoles y como la Unión Europea no necesita visa para entrar aquí, están entrando abiertamente, ¿no? Sí, eso es una manera típica y legítima, pero sencillamente la preocupación era que con un pasaporte cubano se viajara a Canadá y se cruzara la frontera o por México, como se hace con frecuencia. Esa es la preocupación principal del gobierno estadounidense con esta ley nueva. Sin embargo, esta ley, la realidad, como dice Tony, esto es cosmético, esto es para hacer el gobierno cubano lucir bien sin de verdad dar una acción legítima o baja.